Música Bendito Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque cuando yo me arrepentí De la ofensa que hice contra ti Tú me perdonaste Que grande y humilde eres Dios Bajaste del cielo a humillarte Tú sufriste mucho mi Señor Tú lloraste por la humanidad Tuviste tu vida Con tu sangre fui lavado y glorificado Y santificado gracias te doy Gracias Señor, Cristo te amo No tengo con qué pagarte Porque soy de polvo Pero mientras viva Te estaré alabando Señor Hasta que muera Música Bendito Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque cuando yo me arrepentí De la ofensa que hice contra ti Tú me perdonaste Que grande y humilde eres Dios Bajaste el pecado del mundo Bajaste del cielo a humillarte Tú sufriste mucho mi Señor Tú lloraste por la humanidad Tú diste tu vida Con tu sangre fui lavado y glorificado Y santificado gracias te doy Gracias Señor Cristo te amo No tengo con qué pagarte Porque soy de polvo Pero mientras viva Te estaré alabando Señor Hasta que muera